¡Suscríbete al canal! Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos retiene. Banco Bolivariano, contigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la economía no reactiva del primer semestre? ¿Qué es la economía no reactiva del primer semestre? Bienvenidos. Si algo precisa este país, sobre todo el segundo semestre, una vez estabilizada la economía no reactiva del primer semestre, es inversiones y producción. Y eso está principalmente a cargo de la ministra Sonsoles García, que también tiene al frente comercio exterior vinculado a lo que mencioné, pesca y otras áreas más. ¿Es posible en un país sumido en la inseguridad, en proceso preelectoral, con un gobierno que no se sabe si se reelegirá? A lo largo de estos próximos 60 minutos veremos por qué ella cree que sí. Y acaba de hacer un anuncio en Canadá espectacular, como el que tengo más recuerdo de su antecesor. Se han firmado 5.200 millones de dólares de contratos de inversión. ¿Dónde están? ¿Cuándo se concretan? ¿Cuántos se concretaron? ¿Y qué posibilidades reales hay de que desde el extranjero venga inversión en este periodo? ¿Qué clase de periodo es? ¿Y cómo concentrarnos en que se genere también la nacional con un sector productivo que sí se hace muy golpeado, a quien se le han pedido contribuciones adicionales y tiene gastos extras por los temas de inseguridad? Esa es tan solo parte de la agenda que evacuará en la próxima hora la ministra Sonsoles García. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Nuestra invitada es abogada María Sonsoles García León, graduada del 2013 en la Universidad Particular de Especialidades de Espíritu Santo de una maestría internacional en Trade Law del Erasmus University de Rotterdam, diplomado en asociaciones público-privadas por el Tecnológico Monterrey, y otra maestría en Tributación Internacional, Aduanas y Comercio Exterior. Participó en un programa gerencial de Zonas Francas, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad de Los Andes en Colombia. Señora ministra, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y aceptar mis explicaciones respecto a las razones por las cuales hubo un desfase con usted que celebro que se haya superado. Saludo y celebro su actitud. Hay muy pocos funcionarios de ese talante y de esa actitud, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido a toda la sintonía que nos está viendo esta noche. Y gracias por el espacio y por permitirme estar esta tarde aquí contigo y poder conversar de los temas importantes. Empecemos respondiendo mi inquietud inicial. Estuvo recién en Emiratos Árabes, a una convención internacional de inversiones. Acaba de mencionar lo que dije de Canadá. Están empujando el tratado con Costa Rica. No se firma seis meses porque no traducen el de Corea. En fin. ¿De dónde se le ocurre a usted que las señales que se le dan son serias y que del bla, bla, bla se va a pasar a concretar? Bueno, estamos hablando de inversión extranjera directa. Tenemos que revisar lo que ha pasado en los últimos años en Ecuador y lo que ha pasado en los países vecinos. Recordemos que en el 2023 nosotros cerramos una inversión extranjera directa de aproximadamente 300 millones de dólares y nuestros competidores principales, que son Colombia y Perú, en atracción de inversión, recibieron más de 16.500 millones y 6.500 millones respectivamente. Antes nuestra inversión extranjera directa no pasaba de 700 a 800 millones de dólares. Una vergüenza. Sí, y hay razones para eso, Carlos. Realmente yo puedo enumerar dos específicamente. La primera es una inestabilidad política de los últimos cinco años, donde se ha visto que no hay una previsibilidad para el inversionista. Recordemos, pues, que tenemos una constitución del año 2008 que en el artículo 422 nos prohíbe los tratados bilaterales de inversión y que nos prohíbe el arbitraje internacional. Hace pocos años logramos nosotros acceder al CIADI, lo cual nos da una sede en Chile, pero la verdad es que la mayoría de inversionistas extranjeros lo que buscan es tener previsibilidad respecto a un potencial resolución de conflictos entre el Estado inversionista. No existiendo eso. ¿No cree usted que lo que le están es dando saludos a halagadores, pero en el fondo la señal es veamos qué pasa con el gobierno si se reelige? Y ahí conversamos, señora ministra. Bueno, yo creo que en este momento nosotros estamos marcando y limitando la cancha. Cinco leyes económicas urgentes con una mayoría en la asamblea sí da una señal hacia el mercado internacional de que hay una certeza y que se está creando un entorno apropiado para la inversión extranjera. De acuerdo, pero ellos esperarían, veamos si se reeligen para concretarlo. Usted me citó, un tema es la inestabilidad política más los elementos que añadió. ¿Cuál es el otro factor? El segundo factor es el no tener arbitraje internacional. Que fue rechazado en la consulta. Sí, fue rechazado en la consulta. Si esos factores persisten, ¿qué le hace pensar que todas las ofertas que le han hecho, compromisos en algunos casos, promesas en otros, se concretarán? Bueno, yo creo que además del marco normativo que es el que delimita la cancha, Ecuador tiene dos ventajas importantes. La primera, recursos naturales. Y la segunda es que estratégicamente está posicionado en la región. Y eso sí hace que son dos factores que no tienen una relación directa, ni con la estabilidad política, ni con el marco normativo que estemos nosotros presenciando. Ahora entiendo, porque usted habla de que en México, inversionistas que encontró en Emiratos Árabes, nos ven como un hub hub regional. Sí. Lo vamos a explorar. Pero vamos ahora a una cosa reciente en Canadá. Estuvo usted acompañando al presidente Novoa allá, ¿no? Correcto. Vean una reseña de lo que pasó. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa, durante su visita a Canadá, suscribió seis compromisos de inversión minera por un total de 4.800 millones de dólares. Durante su participación en la feria minera PDAC en Toronto, el presidente Novoa presentó las reformas que está implementando para atraer inversión en la industria minera. Novoa afirmó que su gobierno considera a la industria minera como una prioridad económica. En otro frente, el gobierno ecuatoriano firmó cartas de intención para recibir financiamiento de 120 millones de dólares canadienses destinados a los proyectos de energía limpia. Seis compromisos de inversión por más de 4.200 millones de dólares. ¿Qué es eso? Bueno, los acuerdos que suscribimos con estas seis empresas, lo que buscan es una voluntad no vinculante. ¿Y qué quiere decir eso para la ciudadanía? Que no es obligatorio que concreten la inversión si no se dan las condiciones que ellos esperan. Correcto, correcto. ¿Y cuáles son los pasos para concretar esa inversión? Licencias ambientales, estamos hablando de las consultas previas, libres e informadas, que hace falta una ley, que ya la Corte Constitucional dijo que hay que hacer una ley para las consultas previas, libres e informadas. Y lo último es los permisos de exploración y concesión por parte del Ministerio de Energía y Minas. Cuestión que lleva aproximadamente cuánto tiempo. Bueno, eso depende de la fase. ¿Qué les ofrece usted? ¿Este gobierno es distinto? ¿Esto lo resolvemos en un año? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es marcando hojas de ruta y limitando cronogramas con cada uno de los inversionistas. ¿Le está limitando los cronogramas? Estamos limitando cronogramas. ¿No nos vamos a tomar dos años? No, correcto, porque nosotros somos un gobierno que resuelve. Estamos aquí para tener cronogramas claros y tiempos establecidos dentro de cada fase que el inversionista necesita en cada institución. ¿De qué eran estas seis empresas distintas que firmaron compromisos de inversión? ¿De qué áreas comprenden? Bueno, estos seis contratos específicamente de minería, pero hablamos de la... ¿Los seis de minería? ¿Los seis de minería? ¿Este que se acaba de aprobar tiene que ver con eso de Sol Gold? Sí, correcto, el de Sol Gold. Son 4.200 millones de dólares. ¿Solo por ese? Solo por ese. En la fase de exploración y explotación. Esa es el que es a 33 años. Correcto, pero son dos pasos. ¿Y que tiene arbitraje internacional? Exploración y explotación. ¿Y sabe usted cuánto nos dan en regalías por año? Yo he escuchado ya la entrevista que hizo con el ministro Vega. 53 millones de dólares. Es una insignificancia. Y las mineras canadienses, no porque usted haya estado allá, son de primera. Son de primera. Son casi las mejores del mundo. No son como las chinas. Correcto. Y nos siguen tratando como las chinas. No, yo creo que hay que entender que esos 50 millones son anuales. Lo segundo que hay que entender es que el gobierno canadiense no solo se hace responsable por las actividades de las empresas canadienses dentro del territorio canadiense, sino todo lo que pasa con una empresa canadiense dentro del territorio ecuatoriano, la irresponsabilidad que puedan tener en términos ambientales o con las comunidades indígenas, ellos no solamente van a tener que verse con la justicia local, sino también con la justicia canadiense. Y eso a nosotros sí nos da un espaldarazo para entender que esas inversiones tienen un compromiso y responsabilidad social y ambiental. O sea, si aquí y respetan alguna norma ambiental en especial, también responden en Canadá, no solo aquí. Claro. Y por eso, dentro del acuerdo comercial que estamos negociando con Canadá, se incluye un capítulo de pueblos y nacionalidades y el comercio. Dijo usted que el 20% de la población del Ecuador es de pueblos y nacionalidades. Pueblos nacionales, comunidades afroecuatorianas y montúbrias. ¿Y que ese acuerdo comercial con Canadá va a incluir eso? ¿Qué? Incluye el capítulo donde ellos participan en este proceso de negociación. Por ejemplo, los productos de bioeconomía, los productos de economía circular. ¿Productos de bioeconomía cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, productos que salen de resina de árboles, que ellos los producen en la Amazonía. ¿Y por qué se llama bioeconomía? Porque estamos hablando de generar recursos económicos a través de la sostenibilidad ambiental. ¿Y los de economía circular? Economía circular, denme un ejemplo de cuáles pueden ser. Economía circular es, por ejemplo, la reutilización de plásticos, de botellas, empaques, no desperdiciar. Y este 20% que a su juicio tiene, pues la cifra para mí es novedosa, yo quiero un poco menos. Qué bueno. La población del Ecuador, según la ministra de producción, 20% está compuesta por pueblos y nacionalidades, ¿verdad? Es decir, ahí entramos montuvios. Correcto. Mestizos, negros. Exacto. Afroecuatorianos. Afroecuatorianos. Pueblos y nacionalidades indígenas. No se dice negros, perdón. Afroecuatorianos. Ok. ¿Ellos tienen capacidad de exportación? Sí, claro. ¿De? Podemos ver el ejemplo principal, es Palora. Palora se ha convertido en el centro de la pitajaya amarilla de Ecuador. Hoy en día, y ustedes pudieron ver, el año pasado exportamos más de 140 millones de dólares de pitajaya amarilla. Lo cual fue un récord. Y el crecimiento de ese tipo de productos, que son productos de exportación no convencionales, comienza a posicionar a estos pueblos y comunidades como socios estratégicos del desarrollo económico. Ok. Es decir, el acuerdo comercial con Canadá, por las características de ese país, teniendo como componente principal minería, esta vez va a incluir elementos que los otros no han incluido. Correcto. O sea, no es un acuerdo comercial como el de China, que simplemente es una apertura de mercado. Eso es acceso a mercados, correcto. Este es un acuerdo integral. Integral, correcto. ¿El de Costa Rica también? El de Costa Rica también es integral. ¿El de Corea del Sur no? También es integral. ¿Y los otros que están tramitando? Bueno, en ese momento... ¿República Dominicana? República Dominicana es acceso a mercados. Y el que vamos a suscribir con Emiratos Árabes también es integral. ¿Por qué dice vamos a suscribir? ¿Qué le hace estar segura? Bueno, por la intención de ambos países. De la nuestra no lo dudo. De ellos en comprar, no siendo un mercado tan distante, con costos altos de transporte, sin tener comunicación o conectividad, como le llaman aérea. El año pasado, Carlos, Emiratos Árabes compró 470 millones de dólares solo de oro desde Ecuador. Ellos tienen dos vuelos semanales de Emirates que viene a recoger oro al aeropuerto de Quito. Y también compran camarón y banano ecuatoriano. ¿Tienen vuelos de carga solo para eso? Solo para eso. Ya ve por qué tiene que comparecer usted con más frecuencia, sin querer halagar el espacio. Es un compromiso muy grande tener un programa de opinión diario. Es un compromiso muy útil. Les recuerdo que salimos por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manavía. Ya somos Canal 9. Además. En RTU estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares que nos ven a esta hora, sumados en todas las cableras que mencionamos, es alrededor de 40 mil. Carlos. En Radio nos pueden seguir por Radio Centro, 101.3 FM, en Guayas y Santa Elena, con imagen además en todas sus plataformas digitales. En Puerto Viejo estamos por Candela, con K, 89.3 FM. En Río Bamba, La Bonita del Centro del País, también es 89.3 FM, pero incluye Chimurazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, donde he visto varias veces a la ministra Sonsoles García. Con Milton Pérez una vez y con Verónica Larrea, si vamos a la otra chica, otra periodista, Verónica Larrea. He cernido todas sus presentaciones hasta ahora, así que cuídese. En Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Sigamos, María Clara. Así es, retomamos el tema que estamos analizando esta noche y veremos que inversionistas, como el que veremos a continuación, Hamoud Shekir, en declaraciones para Última Hora Ecuador, siguen diciendo más o menos lo mismo. Que estamos mejor, que las perspectivas son buenas, pero hasta ahí llegan. Vamos a las imágenes. El momento es muy interesante, en el sentido de que el Ecuador ha hecho muchos esfuerzos en los últimos meses sobre el plan político y securitario que sobre el plan económico. Y eso, entonces, la apreciación del Ecuador en la comunidad internacional se mejoró mucho y es un buen momento para hablar de financiamientos, de inversiones, de reposicionar el Ecuador en la carta de los inversores. Yo veo hoy el vaso medio vacío, usted lo ve medio lleno, porque, de paso, el nombre es Centervue Partners y pusieron CERTER, la tercera letra no era R, disculpas. ¿Qué ve usted allí? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos a las economías complementarias, tenemos que ir hacia los países que demuestran cuál es su línea de inversión. Pero se da cuenta que no dice vamos, queremos, tenemos interés, nos parece atractivo. Te voy a dar dos casos clarísimos de lo que está pasando en la inversión extranjera directa en proyectos o empresas ecuatorianas. A ver. En este momento, ADQ es el holding de Emiratos Árabes que hace la compra de bienes y compañías en el extranjero. Tiene interés en una empresa camaronera, líder en el mercado, y una empresa de brócoli congelado. ¿En invertir en esas empresas? No, 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 en comprar parquete accionario porque ellos lo que hacen es entrar con socios locales. Eso ya significa una muestra de interés. Eso ya significa que ellos quieren probar. Porque, Carlos, entendamos, no vamos a traer a la inversión de una. Sí, desde luego. Tenemos que hacerlo poco a poco. Es un proceso. Construir el marco normativo, construir la confianza. La gente de Medio Oriente son personas de relaciones muy cercanas. Uno tiene que ir a visitarlas, tiene que construir las relaciones. Y es lo que hemos estado haciendo. Por eso es que ustedes han visto los viajes, han visto que ellos vinieron a visitarnos a finales de abril con la muestra de intención de realmente generar esos espacios entre Ecuador y Emiratos. Ahora, la única gran inversión que hay de países árabes es la que hay en Pozorja. DP World, correcto. Y pare de contar. Lo demás son puchuelas. ¿Usted cree que si se sostiene el trabajo, estos asomos de compra de accionariado, de inversión y participación pueden crecer? Sí, correcto. De hecho, no son... ¿Y qué le dicen ellos que esperan para eso? A ver, ellos están esperando dos cosas particularmente. Primero, ellos tienen fe y confianza en la reelección del presidente Novoa. Sin duda. La continuidad para ellos es importante. Recordemos que ellos son un gobierno presidido sin una asamblea nacional, sino que es un presidente que es el emir y que maneja todo. Entonces, ellos ven esa viabilidad de continuación. Esto se dispara si es que el gobierno con el que han comenzado a tratar se reelige. Si no, habrá que esperar las señales del próximo. ¿Y la segunda razón? Políticas de Estado. Políticas de Estado. Entender, Carlos, que las políticas no son de gobierno. Por eso el Ministerio de la Producción y las instituciones del gobierno central han seguido las políticas de Estado que van acorde al crecimiento y al desarrollo económico del país. Ustedes lo entienden, ojalá lo entienda la Asamblea. María Clara. Hay analistas nacionales, como por ejemplo Gabriel Roballo, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Canadiense, Cámara de Comercio, que en entrevista para Diario Expreso cifra que gran parte del impulso de la producción en el empleo que puede generar la inversión en la minería. Pero llega a creerse en las proyecciones de la Cámara de ese gremio que estima alrededor de 250 mil empleos a generar para este año. La verdad es improbable. Pero de todos modos, escuchemos a los expertos. Uno de los beneficios más importantes va a ser en el tema del sector de la minería y otros más, pero sobre todo porque la Cámara de la Minería proyecta 350 mil empleos para este año y más o menos para los próximos años, 2030, 532 mil empleos. Es decir, la creación no solo de empleos sino de ingresos fiscales para el país que tan necesitado estamos. Para el 2023 llegará a un más o menos 698 millones. Para los próximos años, hasta 2030, eso incrementará en 363 millones. Es decir, que este tratado va a generar para el país un impacto altamente positivo. En el sector del tema de indígenas va a ayudar muchísimo, sobre todo a que ellos puedan exportar sus productos y sobre todo en tecnología y en mejorando la producción de lo que hacen. Sobre todo en la gestión y sobre lo que tiene que ver con las estrategias que ellos pueden seguir. Y se va a beneficiar sobre todo en los temas de calidad de los proyectos muchísimo. Sobre todo nuestros productos para que sean exportados tendrán que cumplir protocolos de calidad. Está bien enterado Gabriel Robayo, como presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense, de las perspectivas que tiene el Tratado de Comercio que está negociándose. Pero exagera en la cifra, como dijo María Clara, 350 mil. Quítale un cero, Gabriel, 35 mil. ¿Cuál es la expectativa de empleo que ustedes creen puede generar la inversión canadiense, principalmente en minería? Bueno, recordemos que hay ocho contratos de inversión ya suscritos para exploración y explotación con un compromiso de más o menos 4.400 plazas de empleo, más los seis acuerdos que suscribimos en Canadá. Empleos directos. Empleos directos. Eso es racional, pues eso es creíble además. Los indirectos crecen mucho más ya. Eso fue lo que se suscribió en los años anteriores. Lo que suscribimos en este momento en Canadá son 4.800 millones de dólares de inversión con un crecimiento aproximado de 4.500 a 6.000 empleos anuales, dependiendo de la fase en la que se encuentra el proyecto. Cuando hablamos de exploración, hablamos únicamente de los tecnólogos, de la parte tecnológica. Cuando hablamos de explotación, hablamos de creación de infraestructura. Es decir, necesito mucho empleo indirecto para poder hacer la construcción. Necesito mucha mano de obra para poder hacer la explotación. Entonces, claramente esos empleos pueden seguir creciendo. Pero en este momento, la minería ya se encuentra en el tercer rubro de exportación no petrolera entre 3.300 millones de dólares para el año 2023. De saqueo. Si ve usted que gracias a que no tenemos refinerías para minerales aquí, ¿cómo es que le llaman a los bultos estos que llevan en sacos grandes? Los big bags. ¿Se acuerda el nombre en español? Yo tampoco, no me voy a acordar. Ahí va de todo, a cuenta de que... Y allá, cuando llega, no controlamos cuánto de oro hay ahí, porque la nueva canadiense va a explotar oro, cobre y plata, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto de cada cosa hay ahí? Y estamos sujetos a lo que ellos digan. Dentro de este montón de tierra, porque son unos bloques grandes, les reportamos que esto es lo que hay. Estamos sujetos a que nos digan, en verdad, que están explotando. ¿Se puede corregir eso? Yo creo que es importante lo que está haciendo el gobierno central. El gobierno central cree firmemente de que la industria mirera no tiene que ser una industria solo extractora. Tiene que haber algún tipo de proceso. Pero tenemos que dividirlo, porque la industria del cobre es una industria altamente contaminante. Eso quiere decir que queremos realmente que Ecuador se convierta en un país donde hay una contaminación alta. Por eso es que la única planta grande en el mundo está en China. Y tenemos casi la más grande mina de cobre del mundo, más allá de la China. Entonces, no podemos renunciar a esa explotación. Yo no soy partidario a renunciar, pero por lo mismo hay que tener ultra cuidado con eso. Pero sí se está planificando, en conjunto con Enami, que es la empresa pública de minería, ver la posibilidad de poner una planta para poder hacer transformación de oro. Pero con inversión extranjera privada. Porque ellos son los expertos. Ellos saben qué es lo que se demanda a nivel internacional. ¿Lo había dicho antes esto? No, es la primera vez que lo digo. ¿Qué otras cosas va a decir por mera vez? Qué bueno que le haga reír. ¿Será cuando volvamos, María Clara? Efectivamente, al regresar en el siguiente bloque, estaremos hablando y recibiendo diferentes criterios acerca de las zonas francas. La producción ha sido la actividad más afectada en este año por las cargas adicionales que le ha impuesto el gobierno y los gastos adicionales que le impone la inseguridad. Pero en medio de adversidades e incomprensiones, este país debe levantarse por los problemas estructurales. No se resolverán en seis meses. La libertad de llevar tu camino como una fuerza de la naturaleza. Con toda la tecnología y comodidad para desafiar al mundo y cumplir tus sueños. Con la potencia para llegar a donde tú quieras, enfrentando los retos de la vida. Trabajo y diseño van de la mano. Con toda la seguridad que te brinda esta camioneta. Hoy, fuerza y poder sin límites. Modelo 2025. Disponible con blindaje. Ambacar. Juntos resolvemos el día a día. E impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. UCLA a la escuela de brazo. 둘, notre escuela de brazo. Entonces,我知道 que somos increíbles. Jesús, 메이크업, cuneles. Cuantos. Cuantos con commute. Sonナ. Son 느낌이. Solución con το extranjero. Trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mismo número de tres cableras que lo reproducen, Extinto y Becable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en el oriente salimos a través de Nina Radio, en Puyo, 104.7 FM. Solo que el reprise es al día siguiente, 13 horas. Volvamos a lo nuestro, María Clara. En efecto, y lo hacemos a propósito de mencionar una cumbre internacional en Cuenca para el mes de noviembre. El presidente Daniel Novoa también dijo que sería un lugar especial para una zona franca tecnológica. Que he tomado la decisión de designar a Cuenca como sede de la próxima vigésima novena cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica a efectuarse en noviembre del 2024. Acá vamos a tener la primera zona franca tecnológica en Cuenca. Mismo también por las facilidades que tiene Cuenca, el acceso al agua, el acceso a la electricidad y también la innovación juvenil y el desarrollo de tecnología y el desarrollo de software. ¿Qué es una zona franca tecnológica? Usted que es especialista en eso. Una zona franca tecnológica se concentra en servicios. De hecho, entendamos que el presidente hizo este anuncio por la relevancia de los servicios tecnológicos que se están desarrollando en Cuenca. Y por otro lado, porque nosotros desde que empezamos el gobierno teníamos la intención de un grupo empresarial de constituir una zona franca en Cuenca. Que no es en Cuenca propiamente, es en Azogues, está al lado, que es donde encontraron el terreno los inversionistas privados. Pero ya está a punto de terminarse y esperamos que el presidente pueda inaugurarla en los próximos meses. ¿Inversionistas que vienen de dónde? Ecuatorianos. Ah, ¿de aquí? Empresarios ecuatorianos que creen... Desde luego está participando el grupo El Juri, supongo que es el principal. No, no. No, no, el grupo... ¿Quiénes son? El grupo Consenso. ¿Qué son? Indurama. Ok, veamos otro tema vinculado en cambio con comercio exterior, María Clara. Así es, otro funcionario, pero de menor jerarquía de este gobierno, como Katia López, presidenta de la Federación de Agentes de Aduana para FM Mundo. Vuelve a hablar de las zonas francas. El discurso que hemos escuchado ya desde hace dos décadas sin que ninguna significativamente en realidad se concrete. En un territorio delimitado por el Ministerio de la Producción se pueden establecer estos espacios controlados, que se van a llamar zonas francas, en donde permiten la incorporación y la llegada de productos para la... sea la manufactura o sea la producción. Y en esta zona franca y en esta ley que se implementó en diciembre, además de eso, prácticamente de lo que era normal, también se está incorporando lo que son servicios. La frontera norte es muy eficiente ya actualmente en los procesos logísticos, pero si también se logra entender que a través de las fronteras podemos lograr mucha mejor productividad y posicionar nuestros productos en el exterior, pues sin duda no, tanto la frontera norte como la sur. Esto va de la mano con el tema de inversiones. Y justamente si hemos visto la agenda potente que tiene el Ministerio, está enfocado en inversiones extranjeras. Como decía María Clara, de esto se ha hablado décadas. ¿Hay una zona franca que funcione ahora aquí? A ver, bueno, en este momento nosotros tenemos la ley... ¿Hay una zona franca que funcione? En este momento no. ¿Conoce usted una, verdad? No. ¿Cómo evitar terminar en lo mismo? Bueno, es que hay que entender la historia. En el 91 se crea la ley de zonas francas, en el 2005 tenemos la codificación de zonas francas. Hasta ese momento la zona franca funcionaba. Luego llega el 2010, cuando se crea el Código Orgánico de la Producción en una transitoria, se deroga la ley de zonas francas y se crean las zonas especiales de desarrollo económico. En ese momento el enfoque... O las sedes. Las sedes. Las sedes. El enfoque es público. Y si nosotros revisamos la historia mundial, las únicas zonas francas públicas que se constituyeron en algún momento fueron las de China y las de Colombia. Las de Colombia en el año 2005 transicionan a privadas porque no logran despegar. Y en China, de la misma manera, siempre tienes que tener una empresa ancla. Y China demuestra que con Motorola, cuando se posiciona dentro de la zona franca, el siguiente año tuvieron 40 empresas. El siguiente año 100 empresas más. Con ese antecedente y ese aprendizaje, le recuerdo que la ministra es especializada en esa materia, entre otras. ¿Qué lecciones sacaría para que el proyecto nuevo en que vamos a entrar funcione? Inversión privada. Ese es nuestro objetivo. Traer inversión privada. El privado sabe cuidar. El privado entiende el manejo de la carga de los servicios. Y sobre todo, y lo más importante, es encadenamientos productivos, generación de empleo y transferencia de tecnología. Lleguemos hasta ahí en esta parte. Más adelante tengo un tema de minería que retomar. Pero primero, María Clara. Efectivamente, cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que nos dijo aquí mismo el ministro de Economía sobre las perspectivas del Ecuador en cuanto a comercio exterior. La producción ha sido la actividad más afectada en este año por las cargas adicionales que le ha impuesto el gobierno y los gastos adicionales que le impone la inseguridad. Pero en medio de adversidades e incomprensiones, este país debe levantarse. Pues los problemas estructurales no se resolverán en seis meses. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que pasa es que Ecuador es el punto más cercano hacia Asia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando logísticamente en el Pacífico Oriente? Lo que pasa es que el puerto de Chancay y el puerto de DP World van a ser los consolidadores de la carga para ir directamente hacia Asia. Es decir, para no hacer el traspaso por vía africana o por vía europea, sino que ir directamente por el Pacífico. Eso quiere decir, en teoría, reducción de costos para nuestros productos exportables. Y de la misma manera los de importación por el tramo. Pero hay que entender que hay muchos temas logísticos que se tienen que resolver. Es decir, ¿cómo vamos a consolidar la carga? Entonces, estos inversionistas, ese Fondo de Inversión Mexicano ve a Ecuador como un espacio, sobre todo en la parte de Esmeraldas, lo ven importante por la comunicación y la compra que está haciendo Asia de cobre a Ecuador. Para lo cual sería importante que las totalidades de las relaciones se retomen. Pero no ha sido una condicionante para mantener activa la relación comercial. De eso, sin otro tiempo, hablaremos más adelante. María Clara. El economista Juan Carlos Vega, en entrevista precisamente aquí, en Vera, su manera, el 6 de junio, anticipa que el contratado firmado con China puede ser un gran incentivo, tanto como para la producción, como para el comercio exterior del país. En el Fondo Monetario finalmente están representados todos los países del mundo. O sea, una interacción muy importante fue, por ejemplo, con el gobierno chino, con el ministro de Economía de China, a cual les espero visitar pronto. Y en el marco del Tratado de Libre Comercio, que es de mucha importancia para el Ecuador, China también puede convertirse en un financista importante del Ecuador, pero ya no con condiciones de petróleo por detrás, sino apoyo presupuestario, como es el que necesitamos. También abiertos a inversiones en energía u otras cosas. Entonces, se arma un equilibrio geopolítico, donde en el fondo están los Estados Unidos, que nos ha apoyado mucho, está China, está Rusia, está Brasil. ¿Es posible financiamiento chino sin corrupción? Es posible. ¿Cómo dimensionar realmente las posibilidades que están abiertas con China desde el primero de mayo y aprovecharlas? Es más, ya se está averiguando que si se ha exportado bajo las nuevas condiciones a China. Usted les explicaba que lo que salió de aquí para allá demora 45 días de llegar y viceversa. Correcto. Más allá de lo coyuntural, no ha habido un proceso de preparación ni de adaptación, sobre todo para pequeños productores y agricultores, del golpe que esto significará. ¿Cómo aprovechar al máximo la opción y reducir al mínimo los impactos? ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de la Producción? Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Agricultura y también la Embajada China, que se ha prestado para este apoyo. Ya tuvimos un primer caso de éxito en Ibarra, donde se fue a explicar cuáles son los productos potenciales agrícolas que podrían exportarse en esa provincia. ¿Con qué productos específicamente? Por ejemplo, ellos tienen arándanos, ellos tienen flores. Entonces, entender cuáles son los productos potenciales de cada provincia y cuáles son los procesos de desgrabación. Si es una desgrabación directamente a cero, si hay años de desgrabación, eso quiere decir que el arancel va disminuyendo año a año. Lo que usted escribe denota que no hubo un proceso de inducción oportuno. O sea, estamos contra el tiempo. Debía haber correspondido una parte del gobierno anterior. Eso uno. Y lo segundo es la preparación de la mesa de apertura fitosanitaria. Porque nosotros ya tenemos apertura fitosanitaria, por ejemplo, para la pitajaya, que ya se viene exportando hace 10 años. Pero el arándano, que es un producto que tiene gran potencial de crecimiento para el mercado chino, no tiene apertura fitosanitaria. Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando en coordinación con Agrocalidad para hacer esa mesa que está dentro del acuerdo, donde en lugar de que se demore dos años la apertura fitosanitaria, se demore meses. Ese es el beneficio del acuerdo. Ok. Más seguramente sobre tratados comerciales en lo que nos queda de tiempo. María Clara. Así es, en el siguiente bloque continuaremos con más inquietudes para la ministra de Producción, Sonsoles García. La producción ha sido la actividad más afectada en este año por las cargas adicionales que le ha impuesto el gobierno y los gastos adicionales también que le impone la inseguridad. Pero en medio de adversidades e incomprensiones, este país debe levantarse, pues los problemas estructurales no se resolverán en seis meses. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Descubre el Nissan X-Trail Descubre el Nissan X-Trail Tu voz pacífico, el arte de lo resistente. Verá a su manera, crítico e independiente. Descubre el Nissan X-Trail Descubre el Nissan X-Trail Le recuerdo que el tema por mañana será sorpresa y como tal no se puede anticipar. Los de jueves y viernes se los dije ya. María Clara. Bien, nosotros estamos ya en el momento de las preguntas para nuestra invitada central, la ministra de producción. No, 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 no toca RC5, no, 247. Perdón, sí, sí, sí. O no toca, no toca, ¿cómo se llama? ¿Macro? Macro y 247. Dale, dale. Que ya me quiero ir, me dicen. Sí. No sean malos. Estamos en los estudios de 247 y eso significa que nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS, Canal 99. Ahora sí, cumplido. Lo que pasa es que el tiempo se nos ha volado. Y además hemos caído en un error constante que veo cuando se conversa con usted. Concentrarse todo en los tratados de comercio. ¿Qué más comprende su agenda para impulsar la producción? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos del ministerio. El primer legado que el presidente Novoi y este ministerio quiere dejar la ciudadanía ecuatoriana es educación financiera. Sabes tú, Carlos, que solo 3 de cada 100 ecuatorianos cuentan con educación financiera. Esa es la primera barrera para poder acceder a un crédito en Ecuador. Y nosotros estamos trabajando articuladamente con el BID y con la UDLA para generar este curso de educación financiera que tendrá varios módulos desde las personas que nunca aprendieron a sumar, a restar hasta las personas que quieren saber cómo hacer un pérdidas y ganancias, un balance general para poder presentarlo. ¿Público y gratuito? Público y gratuito. Online 100% pueden acceder desde cualquier red. ¿Para comenzar cuándo? Lo vamos a lanzar a finales de agosto, principios de septiembre. Ok, un punto. Educación financiera. Me sorprende. Qué bien. Yo voy a preguntar, yo creería que eso le toca a educación, no a producción. ¿Qué más? Segundo, nosotros tenemos un programa que recoge a las MIPIMES, artesanos y emprendedores, donde nosotros lo primero que hacemos es darle todas las capacitaciones que ellos requieran para su producto, para sus empaques, para sacar una notificación sanitaria, para cumplir con el registro del INEN. Luego de eso, pasan a otro proyecto dentro del ministerio, que es la parte de asociatividad, que son los clústeres. Que ya saben, tenemos 18 clústeres, 12 priorizados, dentro de los cuales está el bovino, el lácteo, superfoods, entre otros. Después de eso, lo que queremos hacer es, una vez involucrado el proceso de educación financiera, es que estos emprendedores puedan acceder a créditos en Banecuador. Tenemos aproximadamente más de 100 millones de dólares que el BID y el Banco Mundial han dado para crédito para MIPIMES y no se han logrado colocar porque las tasas de interés en los bancos de primer piso son complicadas. Entonces, nosotros queremos romper esa barrera y poder acercar al emprendedor, a la MIPIME, con el financiamiento. ¿A qué costos saldrían esas tasas de interés? Bueno, eso es lo que estamos trabajando con Banecuador justamente para poder tener una tasa preferencial para las MIPIMES. ¿6 o 8%? Esperamos que sí. ¿Y montos, límites? Esperamos que sean de 500 dólares a 5 mil dólares. Ok, lo último. Cuando estuvo aquí la ministra de Inclusión Social, nos contó que están haciendo lo que yo tanto había reclamado, no con la frecuencia y con el volumen que se requiere, que son brigadas sociales. En esas brigadas sociales están yendo ustedes para instalar carpas en los sitios recuperados que van un día, va a CNT, va a IES, va al Ministerio de Salud, etc. Para empezar, con un booth, le dicen yo también, he hecho el gringo, con un mostrador, en donde le digan a la gente, miren, intereses en esto, el curso está aquí, aquí hay una vaina preliminar. ¿Lo pueden hacer? Lo podemos hacer, pero no hemos salido, Carlos, estamos creando toda esta expectativa para el sector privado, para los empresarios, los artesanos, porque no queremos dar algo que no sea, digamos, que pueda sustentar. ¿Primero lo quieren desarrollar? Primero lo queremos tener bien desarrollado. Lo venimos trabajando con el BID desde el día uno, pero entendamos que hacer una malla curricular que sea acorde a las necesidades de los artesanos, el pequeño campesino de la mujer rural que está en el campo y que nunca, nunca pudo acceder a una educación, que pueda aprender a sumar, a rezar y que pueda terminar a ser un flujo de caja, es un gran reto. Le voy a hacer una recomendación, y no es interesante porque sea mi auspiciante, es porque lo conozco y querían desarrollar eso. Hable con Vicente Ballerino, Banco Bolivariano. Ellos tienen un proyecto que quieren desarrollar de educación financiera y no lograron encontrar las condiciones exactamente. ¿Ya? No es cuña gratis, es una mención merecida. María Clara. Ahora sí, sin duda, después del corte nosotros regresaremos con las preguntas para nuestra invitada central, la ministra de Producción, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La producción ha sido la actividad más afectada en este año por las cargas adicionales que le ha impuesto el gobierno y los gastos adicionales que le impone la inseguridad. Pero en medio de adversidades e incomprensiones, este país debe levantarse, pues los problemas estructurales no se resolverán en seis meses. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Verá a su manera, crítico e independiente. Hemos hecho nada más una primera aproximación al tema de inversiones y producción. Como ustedes verán, concentrarnos básicamente en tratados de comercio, pero también en las perspectivas de la minería. Algo que es vital, los obstáculos para que la inversión venga, pero también la posibilidad de que aprovechemos nuestras ventajas comparativas. Estratégicamente, nuestra ubicación y nuestra posición internacional como atracción a las inversiones y naturalmente nuestros recursos. Eso es lo que más atrae a los inversionistas. Si logramos hacer un match entre nuestras ventajas y desventajas, el asunto despega. Pero, María Clara. Corresponden las preguntas a nuestra invitada central, la ministra de Producción, Sonsoles García, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ministra. Si el gobierno se reelige, entonces se concretarán muchas de las inversiones que hasta ahora solo son anunciadas, ¿sí o no? Sí. La segunda. Los camaroneros de Estados Unidos denuncian constantemente a los productores ecuatorianos, más por hostigarlos que por encarecer el mercado en ese país, ¿sí o no? Sí. La tercera. Debe cobrársele más a las industrias que no cumplieron con generar empleo, utilizar trabajo nocturno y aumentar la productividad para que la tarifa ya no sea de 5 centavos kilovatios hora, ¿sí o no? Sí. La cuarta. Los pescadores artesanales que utilizan motores a gasolina deben ser incluidos en las compensaciones que va a dar el gobierno, ¿sí o no? Sí. La quinta y última. ¿Es la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, la doctora Mónica Heller, la única dirigente de gremio empresarial que apoya abiertamente al gobierno, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Yo celebro el sí de la ministra de la tercera pregunta de María Clara en donde habla de que las industrias que no cumplieron su compromiso para tener tarifa de energía eléctrica 5 centavos de kilovatio hora a cambio de trabajar más de noche en donde menos consumo de energía, de generar más empleo y de aumentar su productividad, no deben seguir teniendo esa tarifa preferencial. Pero, ahora resulta que las mineras les han hecho un cuento muy bonito. Quieren seguirla teniendo. Porque dicen, sí, si bien tenemos problemas, pero ¿qué hemos hecho nosotros para engancharnos a la red nacional? Hemos tenido que tender nuestra propia red, colocar torres y eso tiene un costo adicional. Ay, pobrecitos. Eso es parte de su inversión, señores. Pues les decía a la ministra, ustedes están saqueando este país medio en serio y medio en broma. Porque están aprovechando las circunstancias naturales del Ecuador versus las contrarias del Ecuador, que son nuestra inestabilidad política, nuestra falta de políticas públicas, nuestra inconsistencia legislativa, para lograr condiciones ultra favorables. Está bien, así hubo que hacer la apertura. Pero no se pasen de la raya. Con una reflexión final suya concluimos. Bueno, yo creo que Ecuador se está preparando para hacer ese destino de inversiones. Creo que es importante la confianza de la ciudadanía con el plan del presidente Daniel Novoa. Y sobre todo que tengan confianza que las personas que estamos sirviendo al país, estamos aquí para generar políticas públicas a largo aliento. Y queremos hacer todo lo posible para dar ese cambio que Ecuador necesita para convertirse en un nuevo Ecuador, en un Ecuador que resuelve, en un Ecuador con paz. Y sobre todo, un Ecuador libre de todas las presiones del narcoterrorismo y de la delincuencia. Abogada Sonsoles García, gracias por su presencia. Y por su aterrizaje, le diría. ¿Y saben por qué? Porque ella por fin ha puesto el mensaje y el discurso de producción como debe ser. Con limitaciones, con claridad, con honestidad, sin sobredimensionar las expectativas. Ha dicho, el Ecuador se está preparando para hacer ese destino de inversiones que en el AMO. Exactamente eso están haciendo. No podemos asegurar que todavía lo sea. Y depende de dos factores que aquí hemos tratado. El uno que no depende de ella. La inseguridad. El otro que en parte depende de ella. Políticas públicas. Y el otro de ustedes. De que haya continuidad en lo que se haga, sea cual sea el gobierno que se elija. Si es este y ustedes lo consideran lo mejor, no tanto por lo bien que va, sino por lo malo que son las otras opciones, enhorabuena. Si no, que aparezca el mejor. Porque yo hasta ahora no lo veo. Discurseadores sí hay, oradores sí. Y prometedores también. Hay otros que han terminado aliándose, desgraciadamente, con quienes fueron sus enemigos en el pasado. Y que aquí en este programa no serán invitados. Otras es realmente la forma en que debía haberlo dicho. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, estaremos tratando en vivo temas trascendentales para nuestro país. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes. Y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Tu voz pacífico. El arte de lo resistente. 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 Gracias.